Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, soy Macarena, de la Ruta 99. Hola Macarena, ¿qué hay? ¿Qué tal? Te he llamado esta mañana porque ha sido premiada con un tratamiento reductor antifelulítico, ¿vale? Vamos a pasar con Inés, que es la esteticista nuestra, ella te va a explicar en qué consiste el tratamiento y luego a la salida, si quieres, te puedes quedar en el gimnasio para hacer un poco de ejercicio, que es lo ideal después del tratamiento, ¿vale? Bienvenida a Cuerpo Fit. Me alegro de que hayas sido la granadora de Ruta 99 y te vamos a hacer una sección de cavitación y presoterapia, ¿vale? Para que veas qué bien nos pasa. Pasa el vestuario, te cambia y viene y seguimos contando. Me cambio y ahora me va a hacer. ¿Y los efectos son duraderos? Los efectos, una vez que quitamos la celulitis, ya no vuelven. De esas zonas no vuelven. Porque tú ya tienes un mantenimiento. De comida, alimentación, ejercicio y una vez, como te he dicho, pues volvemos a hacer. ¿Y cuántos centímetros se pueden perder? Pues es que depende de la persona. Hay personas, un cliente, que han perdido hasta 11 centímetros de cada muslo. ¿11 centímetros? Y 8 de glúteo, de abdomen, depende de la persona. También hay personas que la tienen en una parte, en la cadera, por ejemplo, y eso no es volumen, sino que es la grasa que la lice al bebo. Más bien. Claro, y eso pierde centímetros y supongo que se notan las tallas de la ropa. Claro. Va en conjunto con una dieta, siempre, con ejercicio, ¿no? Pero en la ropa, pues sí, la ve más suelta, la piel la ve más tersa, la piel de naranja se ha ido. Lo vas notando, tú misma lo vas notando, la segunda sección se va notando ya. Bueno, pues ya estoy vestida de astronauta. Bueno, te hemos puesto el traje de astronauta, después de la cavitación, esto se llama presoterapia. Después de la cavitación siempre es bueno, bueno, conveniente de hacer presoterapia, que es un drenaje linfático, lo que te hace, y te va liberando la grasa que yo he partido, te la va drenando y la va sacando a través de la orina, la va expulsando con más facilidad, porque ya te he drenado, ¿vale? La sensación es como cuando te mides la tensión, es igual, va presionando igual. Sí, es aire y va presionando, porque va presionando la parte de la limpa, para que salga así. Y digamos que es compañero este tratamiento del otro, va siempre junto. Porque si no se reabsorbería otra vez la grasa y volvería otra vez a su sitio. Vale, vale. Porque tú no la expulsarías bien. La verdad es que es una sensación agradable, a mí me gusta. Sí, es cómoda y aparte la presoterapia también es para retención de líquidos, para embarazadas, para personas con problemas vasculares, sirve para muchas cosas la presoterapia. Normalmente las embarazadas suelen tener problemas de retenciones, de hinchazón de piernas. Entonces la presoterapia vale para muchas más cosas. Cuando corro para la tuchera, marco este rumbatón y te declaro la guerra. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boqueta, mi mandal de tierra. Para mi mulata, para mi morena, para que tú sientas mi ritmo en las piernas. Para mi princesa, para mi guerrera, que se me venga pa' casa en cadera. Ya siento pum, pum, siento pum, pum, ya pum. Acuerda el corazón que grita libre de pena. El ejército del aire, corre que vuela. Bésame la boqueta, mi mandal de tierra. Salud, desde Puerto Rico a Nueva York, desde Río de Janeiro hasta Asunción, de Montevideo hasta El Salvador. Y es Madrid la ciudad donde nací. Número grande, desde Panamá vuela hasta Haití. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. He venido con ellos, los quería presentar. Son Lady Inca, Kiss Me y nuestro gran campeón. El Skateway de las nubes, campeón de España, de Gibraltar, de Andalucía. Un gran semental, que no penséis que en Ajeciras solo hay perrillo en medio, pero no. Aquí también tenemos muy buena sangre. Y nada, me voy. Si queréis saber algo de mí, estoy en Facebook, en Macarena Perles. Y sigo, que me queda mucho que hacer. Bye. Presentía que volvería a veros. Me alegro muchísimo de que estéis aquí. Vamos a pasar un gran viaje. Con Agatha, Kiss Me y con la franqueta. Estás loca. Le va a encantar. Ay, qué cosa más bonita. Buenísimo. 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 ¡Gracias!